El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar Lelo de la Rea, informó que las páginas de la SCJNI y de Consejo de la Judicatura Federal, CJF, fueron blanco de un ciberataque, a través de redes sociales, Arturo Zaldivar indicó que esto se debe a la resistencia al cambio, el ministro presidente informó que la tarde de este miércoles fueron atacadas las páginas tanto de la Suprema Corte como el portal del Consejo de la Judicatura Federal mismas que ya fueron reestablecidas, hubo Un ataque a las páginas de arroba SCJNI arroba CJF barra baja MX el servicio ha sido reestablecido Resistencias al cambio, tuiteó el ministro Presiente